hola se fue desclasificado un enfoque diferente de la tecnología informática si te gustan mis vídeos por favor compártelos da like suscríbete y pulsa en la campanita para que youtube te anuncie cuando yo subo un nuevo vídeo también visita mis redes sociales el día de hoy como les había dicho en otros vídeos de fox 365 que es mi vídeo blog les voy a mostrar el sitio donde trabajo mi oficina mi estudio en la casa que es donde sucede la más ya tenemos el sitio primero les voy a mostrar pues la máquina el computador aquí tengo un monitor vertical este que tiene un teclado y un mouse pero lo tienen es porque además del principal es porque aquí yo suelo trabajar documentos por eso es vertical entonces y además este teclado es en español entonces aquí yo escribo documentos y cuando no estoy escribiendo documentos pues sirve para monitoreo del firewall de mi red estos tres monitores de acá son donde realmente trabajo el de arriba cuando el vídeo conferencias por zoom por mí por teams lo utilizo y también lo utilizo para cuando quiero ver mientras trabajo algún en una serie youtube o lo que sea estos dos ya estos dos que están verticales son para los los sistemas de mensajería acá colocó telegram y aquí colocó whatsapp y este es para monitoreo aunque aquí acaba de haber una serie foundation de que está en la propia y estos pequeños celulares que están aquí que utilizó como monitores también de la de la red y de cosas que tengo en internet a falta luz alex a cambiar nuestra oficina fossa blanco frío está estas dos repisas aquí hay unas figuras de star trek que están hechas en impresión 3d pintadas a mano y los de atrás son figuras de star trek en sus empaques acá arriba están los trofeos de artes marciales míos más que todo el combate que no era de tantas de formas esto es un tanto artesanales ahí está mi certificado de artes marciales bueno ese es Spock aquí hay un Rick and Morty de impresión 3d aquí hay una pequeña UPS esta es una impresora una impresora láser a color aquí hay un batimóvil batman dos batimóvils Este es de la Riga de la Justicia Este es el patrimonio de la serie Batman de los 60's Y este es el Batman De El Caballero de la Noche Esta es la pizarra Esta pizarra yo la tengo Desde hace 7 años Los que comenzaron viendo mis videos La reconocerán porque Aquí estaba el marcador Siempre suscríbete y el botón de Youtube Y las redes sociales y eso Arriba esta parte de mi colección De Hot Wheels Listo Una lámpara auxiliar Estos son bombillos inteligentes El que está aquí y el otro que está arriba Estos son unos Posteres de Obra de aventura Pero como Góticos Este es de un tal Jack Ambon No me está espansareando De una manera de estar abierto Si le llama la atención lo pueden buscar en Google Y aparece la página donde Lo vende Bueno Que otra cosa por acá Aquí está Otra parte de mi colección De carros de juguete Abajo está El drone ¿Se acuerdan? El drone Hubsan 101 Ese drone aparece en algunos videos míos De Fox365 Aquí hay una impresora blanco y negro Laser Aquí está El Jack Daniel Single Barrel Del trago que les comenté En el otro Episodio De Fox365 Que es el trago El El coctel El padrino Que es Whisky Amaretto Y Bueno Este no Eso es Yo lo varío con el Jack Daniel's Honey ¿Ya? Y el amaretto Más el whisky Es El trago del padrino Que aparece en la película El que tomaba Don Corleone Pero Don Corleone No lo tomaba Con Burbon Sino que lo tomaba Con Escocés La Escocés Más amaretto Es el trago del padrino Pero Mi variación Incluye Lo hago Con Con Burbon Bueno Aquí está El El Cor De mi red Pero Bueno Primero les voy a explicar Arriba Hay unos juguetes De latón Estos juguetes De latón Son Japoneses Y estos Y estos juguetes Son Super 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 Caros Ahora Yo rescate Cuatro De la basura Y Ahora son Super Super Caros Los pueden Ver En Ebay Son De hecho En el programa Los Cazadores de Mitos Aparecen este tipo De juguetes Aquí hay uno Que es una Cápsula Espacial Ya Esos juguetes Son de los años Sesentas Son Considerados Ya una antigüedad Listo Está Eso Por acá Tengo unas dagas Esta daga Parece Una Una pistola Esta daga Es muy bonita Me gusta mucho Pero la tengo acá Bueno Acá está El firewall Este es el firewall Que controla Las cuatro Proveedores de internet Que tengo Es un PC Ya Y Bueno Aquí está El core De la red Todos estos cables Que vienen aquí De colores Son puntos De red En la casa Entonces En cada uno De los cuartos Tengo Passcores Del mismo color De acá Entonces cuando En alguna habitación Hay algún problema De red Yo lo puedo Identificar aquí Sé cuál punto es Listo Acá está El router De Moestar Este es el router De Tigo Lo unen Y esto Es un Poe Poe Que va Hacia arriba A una antena Que está en el techo Que baja La señal De De claro Para 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 acá Para el far word Por radio enlace Esta es la pantalla Que me da el monitoreo De todos los internet Entonces aquí está El internet Aquí está El consumo Total Aquí está El de Tigo une Claro Wom Y Moestar Moestar está caído Aquí está Esa linecita Es que ven aquí Son La red Si está online O no Y pues si está en cero Está caído Y Moestar Está caído Por eso es que está Parpadeando rojo Y por eso está en cero Entonces cuando una red Se cae Cae así Pum A cero Y por eso me doy cuenta Si está caído o no Bueno Que más me hace falta Aquí está La Digamos La Xbox 360 De Gears of War Están las guitarras De Guitar Hero Y hay unos Transformers Listo Acá tengo Unos certificados Pues de 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 Platzi Que he hecho En los cursos Allí El que puede ver Mi Mi Perfil en Platzi Se da cuenta Que yo no paro De aprender Y no es por hacerles Buñales Tampoco me hacen Sponsor Sino que Yo predico Lo que aplico Nunca paro De aprender Así sea en YouTube Así sea por medio De los cursos Platzi De Udemy De lo que sea Ya Uno debe seguir aprendiendo Porque ese es el capital Que uno tiene Para 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 ser profesional Y también para Para valorarse Como profesional Acá están Los La colección De Hot Wheels Aquí está Estos son Puros Batimóviles Los de arriba Estos son De películas Aquí está El de Jurassic Park Aquí está El de Godbusters El de Back to the Future James Bond Fast and Furious Night Raider Rick and Morty The Beatles De Joe Submarine Y Aquí hay otros X De Varias Colecciones Esta Es una de las Cajas más Cool Que tengo Aquí Que es La caja De la edición Especial De Call of Duty Black Ops 4 Y Adentro Hay Puros CP Cut points Impresos En 3D No me van a negar Que esto es Re cool Ok Aquí hay una nevera Donde tengo refrescos Y cerveza Este Sofá Es donde Se sientan las visitas Normalmente Antes de pandemia Aquí venían personas En grupo En pares O Sí Grupos pequeños De personas A capacitación O A reuniones Profesionales Pues De trabajo Pero pues Con la pandemia Se fue todo Al Carajo Y Pues Aquí está Aquí están Las figuras De peluche Mi colección De peluche De Star Wars No soy muy fanático De Star Wars Pero pues Ahí están También Muchas veces Cuando hay que hacer Trabajo Que hay que hacer A la madrugada Y que pues Se lanzan procesos Se hacen cosas Durante dos horas Y hay que esperar Entonces duermo Y luego me levanto Y así Entonces aquí también Duermo Esta es mi colección De réplicas De Airsoft Ya no Pratico Airsoft Pero me parecen Bonitas Como decoración Son réplicas No son armas Reales Y se las voy a Decir Cuál es Cada una Entonces Esta es la G36 Esta es una K47 Táctica Esto es Una Pizola Macaron Esto es Otra K47 Una M16 Fusil Táctico De precisión Estas Son Dos Pistolas 19-11 Este es Un Rifle G93 De francotirador Esta Es una Glob 23 9 milímetros Este es Un Tabor Un Fusil Tabor Esta Es Una M4 La Todos Tienen Es Una Muy Famosa Esta Es La MP5 También Conocida Porque Lo Utilizan Los Grupos De Swap Y esta Es Otra MP5 Pero Es La MP5 Apache Que Es Bien Corta Para Sobre Todo Para CQB Combate Close Osea Cercano Ok Listo Seguimos Por Acá Acá Tengo Un Certificado De Un Curso Que Dice En EDX De MIT Que Es Cyber Security For Critical Urban Infrastructure Que Es Sobre Seguridad Sobre Infraestructura Crítica Urbana Aquí Está Bueno Esto Es Un Rifle Bueno Un Arcabus También Pues Que Es De Decoración Como Las Pistolas Que Están Allá No Era Acondicionado Esta Es La Mesa Donde Yo Trabajo Por Ejemplo Cuando Traen UTM O Traen Fargos Para Configurar O Routers O Switches Pues Los Configuro Acá O Por Ejemplo Algún Computador Servidor Que Hay Que Instalar De Linus También Lo Hago Acá Sobre Todo Ahorita En Pandemia Que Uno No Puede Ir A Las Partes Sino Que Les Traen Las Cosas A Uno Aquí Hay Pues Un Computadorcito Viejo Que Esto Es Una Raspberry Que Estaba Utilizando Como Router De VPN Pero Ya No Lo Estoy Haciendo Está Digamos Ahí Ociosa Sin Hacer Nada Por Ahora Y Pues Como Les Decía Esto Es La Mesa Auxiliar Para Cuando Necesito Una Pantalla Un Teclado Y Un Mouse Para Hacer Algo Acá Tengo Mis Certificaciones La De ISO 27001 Como Aquí Está La CSFPC Que Es La Cyber Security Foundation Esta Es La De Basado En 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 El Centro De Conocimiento De Cyber Vogue Que Es Una Iniciativa Para Reunir Todo El Conocimiento De Ciber Seguridad Es Muy Interesante No Les Prometo Nada No Estoy Haciendo Una Promesa Pero Me Gustaría Hacer Un Curso Basado En Cyborg Para Esta Certificación Acá Tengo Como Un Pequeño Altar De Kiss Es Mi Agrupación De Hard Rock Favorita De Rock and Roll Entonces Aquí Están Mis Funkos Y Aquí Está Pues Un Poster Mi Mamá Cuando Cuando Era Adolescente Me Prohibía Oír A Estos Manos Estos Manos Son Geniales Aquí Tengo Una TV De CRT De Radios Catódicos La Abuso Para Ver Series Retro Porque Si Uno Ve La Series Retro A Pesar De Que Algunas Han Sido Remasterizadas Pero Otras No Y Si Uno Las Ve En Un Monitor Moderno Pues Va a Ver Que Hay Mala Caridad Esas Series Fueron Hechas Para Verse En Televisores O En Pantallas Como Estas Entonces Disfruto Más O Tengo Una Mejor Experiencia De Visual Viendo Las Series Viejitas Antes Del 2000 Viendolas En Este Tipo De Pantallas Porque Fueron Hechas Para Este Tipo De Pantallas Para Video Para Ver En Este Tipo De Pantallas Bueno Acá Tengo Mi Colección De Figuras De Las De Las Tripulaciones De Las Naves De Star Trek Aquí Está La De Enterprise La De La Serie Original La De Next Generation La De Deep Space Nine La Voyager Y Acá Abajo Tengo Dos Personajes De La Star Trek De La Serie Kelvin De La Línea Kelvin Acá Hay Dos Hot Wheels Esta Es La Enterprise De La Línea Kelvin Y La USS Vengance Que Es La De La Película Intude Darkness O sea La Segunda Donde Aparece Cano Estas Figuras Fueron Diseñadas Por Mi Hermano Y Por Mi O sea Esto No Lo Van Encontrar En Ninguna Parte Es Super Propio Super Personalizado Por Ejemplo Este Esta Figura Que Es Quark Ya Que Es De Deep Space Nine La Hizo Mi Hermano Al Igual Que Esta Que Es Wharf También La La Diseño Él Y Digamos Por Ejemplo Este El Doctor Bashir Lo Hice Yo Y Este Que Es El Jefe O'Brien También La Hice Yo Digamos Que Las Menos Complejas Las Hice Yo Porque Yo Tengo Menos Facultad Para 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 El Diseño Pero Aún Así Puedo Hacer Algo Esta Me Quedó Idéntica Al Doctor De La Voyager De La Serie Voyager Sería Interpretado Por Robert Picardo Me Quedó Idéntico Listo Ya Quedaron Las Figuras Por Acá Nada Más Por Aquí Está El Resto De La De La Colección De Hot Wheels Que Nunca Termina Acá Está Mi Silla Personalizada Los Los Conocen Mi Canal Saben Que Mi Lobo Es El Zorro Por Eso Soy Fox Digamos Que Este Zorro Está Como En Posición Así Pero Le Faltan Las Paticas Pero Esta Es La Cola Por Encima De La Cabeza Las Orejas La Nariz Y Los Ojos Y Que El Color Mío Pues Es El Verde Por Acá Hay Dos Servidores Para Propósitos De Virtualización Que Yo Tengo Para Unos Proyectos Y Por Acá Hay Una Raspberry Esta Raspberry Tiene Conectado Un Sensor De Temperatura Ya Que Da La Temperatura Y Además Cuando Cambia También Te Da La Humedad Unos Datos Aquí Inclusive Da Datos De La Misma Raspberry Y Con Eso Lo Uso Para Controlar La Temperatura Del Controla El Aire Acondicionado Y Ahí Esta Alexa Hola Alexa Alexa Como Estas Terminando De Poner Miofrenia Y Tu Si Quieres Que También Te Un Con Que Pones La Tuya Solo Di Alexa Baile Del Esqueleto Bueno Tratarse De Hacerla Chistosa Y Bueno Aquí Esta Mi Mi PC Después Se Lo Describiré Con Detalle Pero Pues Ahí Están Las 32 De RAM Aquí Está El Tres Tarjetas De Video Para Soportar Todos Esos Monitores Aquí Están Todo Lleno De Discos Duros Y Están Sólidos Refriración Líquida Y Bueno Eso Digamos Que Es Todo Y Aquí Está La Esta Mascota Que Es Tux Que Es La Mascota De Ninos Pero Todos La Deben Conocer Pero Este Tux Yo Lo Tengo Hace Más De Veinte Años Pues Lo Primero Que Pedí Por Internet Y Todavía Me Conectaba Por Modem Telefónico Y Me Llegó Y Me Llegó Como Después De Ocho Meses Pero Me Llegó Y Este Tux Lo He Tenido Todo El Tiempo Desde Hace Más De Veinte Años Como Una Recordación De Mis Un Recuerdo De Mis De Mis Mis Marices Ya Y Bueno Eso Es Todo Espero Que Les Haya Gustado Este Video Ya Les Había Dicho Que Voy Estar Haciendo Este Tipo De Video Mientras Me Animo Y Me Preparo Para Hacer Un Video Realmente Que Tenga Lo Que Ustedes Quieren Que Sea Relevante Para El Tema Del Canal Y Pues Nada Si Les Gusto El Video Por Favor Den Like Compartan Lo Suscribanse Al Canal Y Denle Click A La Campanita Para Que Youtube Les Avise Cuando Yo Suba Un Nuevo Video Y Además De Eso Vayan A Mis Redes Sociales Vayan A Instagram Que Tengo Instagram Vayan A Facebook Vayan A Twitch Que Tengo Twitch Eso Esto 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 Es Es Un Enfoque Inferente De La Tecnología Informática Chao